Tiene la palabra el diputado Marcelo Chilin. Gracias, señor presidente. Cuando comenzó el debate, la primera persona en tomar la palabra, presidente, fue el presidente de mi partido, don Osvaldo Andrade, quien en una muy breve alocución dijo que íbamos a apoyar este proyecto. Y yo creo que era la inclinación con que veníamos todos los socialistas a esta discusión. Pero siendo una cosa sencilla, porque es de toda justicia regular de manera más exacta y estricta, lo que son los derechos de los trabajadores de ferrocarriles en cuanto a jornada, horario de descanso, condiciones de aviso previo en el caso de que haya necesidad de recurrir a cuestiones extraordinarias, de premiar las cuestiones extraordinarias como corresponde, en el curso del debate, sobre todo a raíz de la intervención de la diputada Alejandra Sepúlveda, señor presidente, me bajó la duda. Porque en los últimos días yo he leído en innumerables publicaciones de periódicos, he escuchado noticiarios de televisión, comentarios de radio, que en ese templo de la sabiduría de la política chilena que es el Senado, se ha introducido una indicación carente de todo sentido, porque el Senado, aparte de aprobar de la A a la Z, lo que ya había aprobado la Cámara de Diputados, le hace un agregado. No sé si para justificar la dieta o para justificar el mayor monto que tienen por asignaciones parlamentarias, porque lo que hacen con la indicación es redundante respecto de lo que ya está establecido en la ley, la posibilidad de pactar entre trabajadores a través de sus organizaciones sindicales y el empleador algunas variaciones que pudiera haber en las reglas del juego establecida en la ley. Y sabe, presidente, para que vuelva a ser el templo de la sabiduría el Senado, yo les voy a dar la oportunidad y invito a todos mis colegas a hacer lo mismo, a que vayan a la comisión mixta, para que corrijan el error que cometieron de andar haciéndole agregado y colgajo a las cosas que solo tienen como efecto el confundir a los interesados y hacer que tengan que venir los amigos trabajadores de ferrocarriles a decirnos que en realidad el templo de la sabiduría es más parecido a lo que escribió Lira Masi en el pasado que a ese cenáculo del saber y la sabiencia con que pretenden investirse. Así que voy a votar en contra a pesar de lo que anunció el presidente de mi partido, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Chilin. Gracias. 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 Gracias.